Wey, sea Monterrey, sea Toluca, sea el cabrón que sea cabrones, estamos aquí por el fútbol, estamos aquí por el fútbol, que es lo único que nos une a todos cabrones. Cierren los ojos y dedíquenle esto a quien más quieran cabrones, en lo que crean. Señor, danos valor para jugar este juego, con toda nuestra fortaleza, y mientras lo hacemos, te rogamos no dejes de mirarnos, para que nunca digamos o hagamos, algo que te pueda ofender. Bienaventurados aquellos que juegan este deporte, con coraje y sin ira, porque ellos son los que se están haciendo hombres, y esos hombres somos nosotros, siempre fieles, siempre buscarnos. ¡Maldados! ¡Maldados! ¡Venga cabrones! ¡Go, tío! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!